El coro de la Asociación Italiana Giuseppe Massini de Oliva, República Argentina, presenta Zamba de mi madre. El coro de la Asociación Italiana Giuseppe Massini de Oliva, República Argentina, seguí de una vez, y luego en sus brazos volveré a ser un niño, vivir como solo, seguí de una vez. Pasar de gran pocas libres, y aroma en el patio del viejo jardín, un beso de luna no espera en los valles, y gancho mi madre, todo y seguir. Un beso de luna no espera en los valles, y gancho mi madre, todo y seguir. Volveré, volveré con ese camino que ayer vencó. El coro de la Asociación Italiana Giuseppe Massini de Oliva, República Argentina, La Asociación Italiana Giuseppe Massini de Oliva, República Argentina, La Asociación Italiana Giuseppe Massini de Oliva, República Argentina, y gancho mi madre, todo y seguir. Un beso de luna me espera en los valles y ranchos y mares, todo un sentir. Un beso de luna me espera en los valles y ranchos y mares, todo un sentir. Gracias por ver el video.